Así como el sol daña tu piel, también puede dañar tu cabello, al igual que el agua de mar o el agua de piscina. Por eso aquí les voy a explicar cuáles son los efectos dañinos y cómo podemos evitarlos. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica dermatóloga con énfasis en medicina anti-envejecimiento y estética. El sol afecta nuestro cabello, verdadero. Resulta que la irradiación, especialmente los rayos ultravioleta B, pueden generar un daño en nuestra cutícula y además un daño en los enlaces que están dentro del tallo piloso. Literalmente cocinan el cabello. Y esto puede empeorar cuando tenemos el cabello decolorado debido a que está aún más frágil. Cuando el pelo está seco pero hay mucha humedad en el ambiente, el pelo capta toda esa agua del ambiente y hace que el pelo se hinche y haya una ruptura aún más fácil. ¿Cómo afecta el cloro nuestro pelo? Resulta que el cloro lo que hace es que elimina los aceites protectores de nuestro cuero cabelludo que puede hacerlo aún más sensible o reseco. Además, en los cabellos rubios o claros puede tornarlos verdosos. Esto es debido al cobre y otras sustancias que contiene la piscina que hace que se una a las proteínas del pelo y altere el color del tallo piloso. ¿Cómo afecta el agua salada a nuestro pelo? El agua de mar tiene un contenido mucho más alto en sal y esto hace que termine resecando no solamente nuestra piel sino también el cabello y el cuero cabelludo. La humedad influye en nuestro pelo. Cuando nosotros tenemos el pelo mojado, hacemos que se alteren los enlaces internos del cabello y esto hace que nuestro cabello esté aún más frágil y obviamente tiene más riesgo de ruptura. Pero si además de esto lo exponemos al sol o a diferentes situaciones de alisado o tintes, estamos haciendo que el pelo se rompa con mayor facilidad. Es por esta razón que durante el verano debemos cuidar aún más nuestro cabello y por eso les voy a dar estos consejos para que su cabello permanezca bonito y sano durante estas vacaciones. Comienza el verano con un corte de pelo ligero. Esto podrá hacer que las puntas que de pronto están maltratadas las puedas eliminar y también puedes realizar lo mismo una vez regreses de vacaciones. Moja el cabello antes de entrar a la piscina o al mar. Cuando tienes tu cabello mojado con agua limpia y además utilizas un acondicionador sin enjuague, hará que el pelo absorba menos agua salada o menos químicos de la piscina. También recuerden enjuagar el cabello con agua limpia después de haber estado en el mar o en la piscina. Como en esta época se lava uno más el pelo porque hay más sudoración o de pronto nos exponimos más a ciertas sustancias, es importante utilizar por lo menos una vez a la semana un shampoo clarificante o antirrecibios para eliminar ese exceso de contaminantes o de sudoración. También deben utilizar un acondicionador o mascarillas que sean altamente hidratantes. Al menos una o dos veces a la semana intenten evitar el uso de secadores, de planchas, de alisados o de rizos debido a que esto puede obviamente alterar la fibra del cabello. Les recomiendo que en la noche se laven su cabello y se acuesten con una moña o una trenza para evitar el uso de estos productos. Para evitar la aparición de frizz podemos utilizar, como les había mencionado, acondicionador o mascarillas altamente hidratantes. También podemos utilizar un aceite o un gel antifreeze para darle más brillo a nuestro cabello y evitar esa formación de frizz. Recuerden utilizar una sola gota de aceite, especialmente si tienen pelo delgado o fino, para que no aplasten su cabello. Sin embargo, en algunas ocasiones, sobre todo cuando la humedad es muy alta en el ambiente, es muy difícil evitar el frizz. Por eso les recomiendo utilizar una moña, una trenza o una cola alta para que se vean peinadas todo el tiempo. Protege tu cabello de los rayos ultravioleta. Para eso podemos utilizar productos que contengan filtros ultravioleta que evitan generar más fragilidad en tu cabello. Usualmente estos productos también contienen ejentes antioxidantes e hidratantes que van a evitar que se dañe aún más tu cabello, especialmente si lo tienes decolorado. Si vas a estar muy expuesto al sol, es muy importante utilizar sombreros de alaya. Espero que les haya gustado mucho mi video. No olviden darle like en caso de que les haya gustado o compártanlo con alguien que lo pueda necesitar. Recuerden también suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita para que no se pierda ninguno de mis próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales. Chao. Chao.